Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Pablo Bellocchini, es del INTA Marcos Juárez, especialista en el manejo de malezas. Bueno, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la idea es afrontar este tema de las malezas, que bueno, aparentemente se ha convertido en los últimos años un costo no menor a la hora de hacer los números, digamos. Dos o tres conceptos que puedas destacarnos a la hora de hablar del control de malezas específicamente. Perfecto, mira, a la hora de hablar del control de malezas, nosotros en el taller del barbecho químico, digamos, hacer hincapié o foco fundamentalmente en eso, que el control de malezas yo tengo que hacerlo, planificarlo dentro de una estrategia de control, comenzando desde el barbecho, ¿no es cierto? Exacto, esta práctica, digamos, a mí lo que tengo que hacer, primero es tener en claro qué cultivo voy a sembrar, porque muchas prácticas de barbecho se hacen por las dudas y sin saber qué cultivo va a seguir en la rotación, ¿no es cierto? Es una práctica que por ahí desaconsejamos, más bien, digamos, tenerlo en cuenta con anterioridad, qué cultivo voy a sembrar y en base al cultivo que yo vaya a sembrar, tener en cuenta los productos que yo voy a elegir para usar para la práctica de barbechos químicos tempranos o intermedios, ¿no es cierto? Que es lo que tratamos en este taller. Bueno, esto de alguna manera, esta mirada anticipada, digamos, ¿qué beneficio nos trae? ¿Es poner menos plata o seguir un poco más adelante el control también, digamos? No, mira, hoy por hoy, en lo que se refiere al control de malezas, el concepto de ahorro no cabe, porque muchas veces un ahorro me puede significar el fracaso de un cultivo. Entonces, digamos, en la medida de lo posible, estamos haciendo hincapié desde INTA en enfocar, digamos, el tema de malezas como algo, digamos, no para tenerle miedo, pero no para dormirse, digamos, porque a la hora de, si yo me quiero ahorrar la pasada de un producto, me puede significar, digamos, la competencia de una maleza sea muy fuerte, o me puede significar el fracaso directamente, hay lotes, nosotros lo hemos visto en la región, en la zona, donde por un problema de monitoreo, de descontrol, de falta de seguimiento del lote, no se han podido cosechar, tuvieron que recurrir, digamos, a un desmalezado con dosis muy fuertes, digamos, en cosecha, para poder lograr cosechar el cultivo, ¿no es cierto? Pablo, y este barbecho que mencionás, ¿cuál es el manejo específico? ¿Cómo juega la humedad, la temperatura, qué tenemos que mirar, digamos? Bien, perfecto. En los cuatro meses que ocurren, desde que yo aplico el producto que voy a elegir para el barbecho, hasta la siembra del cultivo, nosotros decimos siempre que puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo este año. Este año el productor se quedó a la espera de las heladas para poder aplicar los productos, que es una práctica común, por ahí un poco errada, porque, digamos, como pasó este año, las heladas llegaron con mucha posterioridad, y lotes donde han tenido problemas de maíz guacho, si yo quiero aplicar un producto residual, donde tengo mucha maleza verde, y sobre todo maíz guacho nacido, digamos, el producto residual, el objetivo, el blanco del producto residual es el suelo, y veíamos maíces que hasta florecidos, donde la helada no llegaba, no se morían, si el productor quería, digamos, matarlo, tenía que recurrir al uso de graminicidas, los graminicidas no son nada baratos, y aparte el efecto es bastante más lento, así que, digamos, tuvo que esperar sí o sí la llegada de heladas, una vez que estuvo seco el maíz, salir a aplicar un producto residual, pero hay que tener en cuenta lo que te decía anteriormente, que a la hora de elegir un producto residual, yo tengo que tener en cuenta bien qué cultivo va a seguir en la rotación, porque, por ejemplo, una práctica común que desaconsejamos, es el uso de mesulfurón en los barbechos químicos tempranos, y que ese lote luego salga a maíz, porque vemos todos los años problemas graves de fitotoxicidad causado tanto por mesulfurón como por clorimurón también, que es otra de las prácticas de herbicidas usadas en los barbechos químicos tempranos. Bueno, Pablo, un gusto y hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, chicos.